¿Qué es el Senado de la República? El Senado de la República, presentado por el Senador Barbosa, por su servidor, lo que pretende es, sí, corregir un plazo que nosotros mismos, como ya lo dijo el Senador Lozano, nos pusimos o le pusimos al gobierno para la entrega de las televisores y para concluir, pues, la transición digital terrestre. Y para que México, pues, transite a una tecnología como lo está haciendo el resto del país. Hay veces que corregir es pertinente, pero siempre y cuando se haga, por las razones correctas, con medidas justas y con medidas adecuadas. El apagón debe de tener en el corazón de su ser una sociedad de derechos, proteger los derechos de las audiencias. Las razones por las cuales estamos aquí, es decir, la tutela de derechos fundamentales, tales como el derecho de la sociedad a informarse, a contar con una pluralidad de medios para realizarlo, a conocer la verdad, a garantizar la libertad de expresión. Y, por supuesto, garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio, justamente, de estos derechos. Sin embargo, el debate tampoco es tan sencillo y nos vendría muy bien, creo, el día de hoy, que el tema esté en la agenda pública, a ser una ayuda de memoria. A ver, cuando votamos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada el 11 de junio del 2013, esta soberanía aprobó la inclusión del artículo quinto transitorio, justamente para que la transición digital terrestre, la cito, culminara el 31 de diciembre del 2015. Esta es una parte muy importante, porque la palabra culminación lo que hace es poner un plazo, es decir, se iniciaba la transición, se iniciaban los apagones en diferentes regiones del país, y el Estado tenía como fecha fatal, y no el Estado, bueno, en este caso, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, culminar y hacer ese apagón totalmente el 31 de diciembre. Yo no creo que debamos ahora transitar a decir que todo el apagón se va a implementar en una misma fecha. Me parece que eso es un error. Por una razón, ya lo mencionó el senador Lozano, el apagón lleva años, la transición digital terrestre es un proceso muy, muy largo, e incluso hay ciudades en donde ya se realizó. ¿Hay que aplazar el apagón? Nosotros creemos que sí, pero no creemos que tenga que ser un año. La iniciativa que estamos planteando establece el 31 de junio del 2016 como la fecha para el término de la transición digital terrestre y del apagón. ¿Cuál es la lógica de esta fecha? Tener un balance. Un balance entre que nadie se quede sin el derecho a la información que significa tener una televisión prendida en su casa y otros derechos que van acompañados, pero también un balance para que continúe otro proceso del que se habla poco, pero que es fundamental, que es justamente la liberalización de la banda de los 700. Una de las razones por las cuales coincidimos muchas veces en la reforma de Telecom es porque había la posibilidad de una red compartida en materia de telecomunicaciones que iba a incrementar la competencia, que iba a generar un nuevo modelo de mercado y que hoy aplazar el apagón puede poner en riesgo justamente esa transición y la liberalización de la banda. Ahora, si hay que decir de manera muy clara, en esta situación en la que nos encontramos el día de hoy, hay varios responsables. Nosotros aprobamos en la reforma que hubiera cinco sujetos obligados. Uno de los sujetos obligados era la Sede Sol, que estaba obligada a ser el padrón de a quienes se les tenía que entregar televisores o codificadores. El otro sujeto obligado, obviamente, era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo mandato era entregar los dispositivos. Pero también las televisoras privadas tenían una obligación que vale la pena escuchar hasta dónde han avanzado. También las televisiones públicas tenían una obligación que ya han manifestado que simplemente no han cumplido. Me llama mucho la atención que las televisoras locales, particularmente las de los estados, hagan una argumentación que va alrededor de la falta de recursos. Porque es cierto, no han tenido los recursos. Los estados no han asignado los recursos para la transición digital. Pero creo que no hay que caer tampoco en esta trampa de decir que no tienen los recursos. Revisen cuánto gasta un estado en promedio en publicidad gubernamental. Y es una cifra muy por encima de lo que necesitan para que su televisión pública haga esta transición digital. Entonces, ha habido dinero, lo que pasa es que ha estado destinado a otras cosas, a la promoción personalizada, a la promoción de programas sociales con claras intenciones electorales. Y finalmente, el último sujeto obligado, pues era el IFT, el encargado de ordenar, bajar el switch. Esa es la realidad que tenemos ante nosotros. Con el senador Barbosa y su servidor, creemos que hay que corregir. Creemos que hay que dar un plazo más largo. Creemos que ese plazo, uno, deba de ser un plazo para la culminación, y no un plazo para bajar el switch en todo el territorio de manera simultánea. Eso no es correcto. ¿Qué otras cosas no creemos? En otras posibles añadidos que se hagan al abrir la reforma constitucional y que tengan que ver con otros intereses. Creo que no debemos de detener tampoco la liberalización de la banda de los 700. Creo que también, donde ya se ha hecho el apagón, no debería de haber un encendido ahora. Ahora, encender nuevamente la señal análoga, en donde ya se hizo el apagón, es un retroceso que además, otra vez, va a significar erogación y gasto público en épocas de supuesta austeridad. En ese sentido, creo que hay que hacernos la pregunta correcta. ¿Por qué debemos de aplazar el apagón? Lo debemos de hacer por los más desfavorecidos. Lo debemos de hacer por los más pobres. Reconocer la máxima aristotélica de que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Y por eso resulta fundamental que otorgamos también plazos diferenciados a los medios públicos, si eso fuera el caso. Qué bueno que habrá dos iniciativas de reforma constitucional que se discutirán en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Telecomunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía. Pero aquí no debemos de confundirnos en que hay blancos y negros, en que hay gente que sí hizo su trabajo y instituciones que no. Nosotros, quizá, vamos a ser los primeros, permítanme la expresión, raspados por no habernos dado cuenta de que un año era insuficiente. Asumamos nuestra responsabilidad. No condenemos a los más pobres a quedarse sin el derecho, pero tampoco abramos la posibilidad de favorecer intereses de manera indebida. Otra vez, la transición digital terrestre es una tecnología que tiene que llegar a México. Es como si cuando se hubiera descubierto la penicilina hubiéramos decidido no adoptarla como una medicina. Pero, de la misma manera, la liberalización de la banda de los 700 y particularmente la red compartida, también son causas que debemos de defender. Porque van a generar un entorno en telecomunicaciones que va a permitir, con mayor competencia, que los más pobres también tengan acceso a nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Es decir, abrir la posibilidad de que esto se detenga es un error. Coincido con senadores del PAN, ayer escuchaba, que decían, este es un asunto muy sencillo. Es prácticamente cambiarle un número a un transitorio. Bueno, quedémonos en eso. En que es cambiar un número, pero no cambiarle el espíritu al tema del apagón. El espíritu era que era un proceso que se iba a llevar a cabo de manera territorial, progresivamente, empezando donde hubiera más penetración y terminando donde hubiera menos, obviamente. Pero, plantear que ahora, en vez de un plazo para el cual se deba determinar, haya un plazo en el que se plantee que todo el territorio tiene que apagarse, es ir en contra del espíritu de una reforma constitucional, de la cual muchos nos seguimos sintiendo orgullosos de haber podido formar parte de ella. Nuevamente, el tema del apagón será atendido por el Senado, será atendido por las comisiones, será atendido y seguramente llegaremos al acuerdo para la prórroga. Pero yo les pido que lo hagamos por las razones correctas, no para favorecer intereses, para proteger derechos y, particularmente, para proteger los derechos de los más pobres, que, como siempre en este país, ante ineficiencias públicas y privadas, van a terminar siendo los que paguen los platos rotos. Esa es una posición que vamos a defender. Lo defenderemos en comisiones y, por supuesto, desde esta tribuna del Senado de la República. Es cuanto, Senado Presidente. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Comunicaciones y...